Música Bienvenidos primos y primas Y es que como sabéis nuestro tuitero Jero20033756 Ha tenido los cojonazos de desmontar la hipocresía Y la doble vara de medir del universo Sálvame y la fábrica de la tele Con tan solo dos tweaks Que en apenas 4 horas alcanzaban la friolera cantidad De 30.000 visualizaciones Y con los que desmontaba el comunicado de la fábrica de la tele Y todos los muñequitos que colaboran habitualmente Donde la intervención de David Valdeperas Entonaba el mea culpa Pero en ningún momento hacia la principal afectada Raquel Boyo Restaba credibilidad al manifiesto público Que le obligaban a exponer desde la cadena de los 12 meses Y las 12 excusas Tras lo ocurrido en el día de ayer Con la intervención de Rocío Cortés La hija de Chiquetete Y que durante 14 años Había sido invitada en numerosas ocasiones Y que había rechazado hasta el pasado sábado En el Sálvame de Lux No quiero contar algo Porque ayer vivimos una situación en este plató Que necesita pues una explicación La participación de los hijos de Raquel en Supervivientes Ha generado declaraciones de amigos y enemigos De la familia Cortés Ayer en este programa Invitamos a Rocío Cortés Hija de Chiquetete Y hermanastra de los participantes del reality Para hablar exclusivamente Sobre cómo Alma y Manuel Están viviendo el concurso No acertamos en nuestra decisión Quizás no medimos los riesgos Que podía tener esta invitada En plató Porque es evidente Que las palabras de Rocío Cortés Fueron pues más allá del programa Que venía a comentar Lo sentimos Ayer nos equivocamos Queremos dejar claro Que este programa y su equipo Siempre van a estar al lado De las víctimas de violencia de género Raquel Boyo fue víctima De malos tratos por parte de Chiquetete Y en ese asunto Siempre nos va a tener a su lado El equipo que hace este programa Y de muchas anteriores a Sálvame Apoyó en su día y ahora a Raquel En esta cuestión Raquel fue una de las colaboradoras fundamentales En el desarrollo de Sálvame De este programa El tiempo y las circunstancias Han contaminado nuestra relación Hoy son muchas las diferencias Que nos separan de ella Pero hay algo En lo que siempre estaremos a su lado El horror que vivió junto a Chiquetete Raquel En esta causa Siempre estaremos a tu lado Y repito Siempre A tu lado Y al lado De todas las víctimas de violencia de género Sin diferencias A pesar de las disculpas públicas Ofrecidas a la audiencia Que les queda Sin nombrar en ningún momento A la perjudicada y afectada No ha tardado en pronunciarse A través de las redes sociales Donde se cuestionaba La honestidad Del discurso De vendedor de alfombras Que realizaba El director Y el máximo responsable Del programa Con las explicaciones dadas Y comunicando Que la invitación Que se había realizado A la hija de Chiquetete Para que expusiera su versión Del concurso Que estaban realizando Sus hermanos Manuel Y Alma David Valdeperas Intentaba deformar la verdad Ante la audiencia Y el espectador Asegurando Que única Y exclusivamente Ese iba a ser El motivo Y el fin Por el que traían A la hija de Chiquetete Y donde consideraba Que la decisión tomada Había sido Desacertada Por los riesgos Que podría ocasionar La intervención De Rocío En el platón Donde la inculpaba Como la causante Y responsable A pesar de que Tanto Quique Calleja Como Quico Hernández Mediante pinganillo Se les daba La orden De las preguntas Que debían de formular Y realizar a la invitada Con el único propósito De hacer sangre De lo sucedido Minutos después Con la intervención De Raquel Boyos Enmascarando Y envolviendo En papel de regalo Un discurso envuelto En un feminismo Igualitario Para todas las mujeres Ante la violencia Y el maltrato No dudaba En lanzar De forma civilina La relación existente Entre la afectada Y la productora Que en la actualidad Se encontraba Contaminada Y donde le faltaba Por decir Por tu culpa Raquel Concluyendo Dicho comunicado Ensalzando Que tanto Raquel Como cualquier víctima De violencia machista Siempre contaría Con el apoyo Incondicional Tanto del programa Como de la productora Con un discurso Populista Sectario Y carente De convicción Decidía finalizarlo José Luis Moreno Junto a sus muñecos Sin embargo Jero Si no había tenido suficiente Nos rescataba De hemeroteca Este clip Con fecha Del 28 de noviembre De 2021 Protagonizado Por el presentador Estrella de la cadena Y los ojos bonitos En el que Ante la presencia Del invitado Y periodista Pepe Navarro Conductor de programas Como hoy cruzamos El misisipe Y la sonrisa Del pelícano Censuraba Reprendía Y reprochaba Inquisitima Y de forma Pública Y dictatorial A la periodista Paloma García Pelayo Por realizar Una pregunta En la que Se obviaba La sentencia Condenatoria Por el delito De lesiones A su pareja Y donde se encubría A una víctima ¿Qué estás haciendo? Nos deja En muy mal lugar A todos Creo Evidentemente Escucha la cosa Creo No, si tú lo tenías Muy claro Paloma Si tú lo tenías Tan claro No te hubieras sentado Con ese señor Esto por empezar Yo hubiera dicho Yo no quiero estar Sentado con un maltratador Y entonces No, no, perdón Perdón Paloma Me parece Que tal precisamente Tal y como están las cosas Y no es esconder la realidad Pero tal y como están las cosas Desde luego Me parece Como calificarlo Fundamentalmente irresponsable Y muy ventajista Por tu parte Y muy ventajista Por tu parte De sacar a la una De la madrugada De este tema Si hubieras tenido Si tanto problema De conciencia Te provocaba Haber hablado con Patricia Y no haberte sentado Aquí esta noche De verdad Estoy profundamente Deteccionado Como presentador Contigo Lo siento mucho Y desde luego Te digo una cosa Por mí Creo que por ahora No me gustaría Coincidir contigo En varios programas Porque no creo Que estemos en un momento Estamos en un momento Muy delicado Como para que tú Vengas ahora con esta situación Lo siento mucho Paloma Este señor ha venido a hablar Perdón Este señor ha venido a hablar De Ivonne Reyes Todo se nos ha aceptado Que ha venido a hablar De Ivonne Reyes Entonces Lo que no entiendo Es que Se saque ahora Un asunto Que no tiene que ver Con el caso Y que ya te digo Que nosotros Desde luego Has contribuido ahora A ponernos en una situación Profundamente delicada No, tú Lo has provocado Pues lo siento Lo sabías perfectamente Desde el principio No entiendo No entiendo Que el empecinamiento De verdad Paloma Lo sabías desde el principio Si querías quedar Como periodista Perdón Si querías quedar Como periodista No, no Paloma Pero vamos a ver Si me he encontrado contigo Por los marcillos Y que tú ya venías Tú ya venías Con tu situación Que querías provocar Y la has provocado A la hora de la madrugada Pues sí Esta es la forma De operar Y de proceder De esta productora Y sus muñecos Ante las demandas Con acuerdos millonarios Para que no se lleven a cabo En los juzgados Silenciar al desfavorecido O señalar de forma pública A culpables sin condena Y consensuar El linchamiento público Y donde se desacreditan Silencian Denigran O calumnian A otras mujeres Como Raquel Mosquera Olvido Hormigos Aida Anízar Y su madre Maite Zaldívar Rocío Flores María José Campanario Gloria Camila Marta Riesgo Yulsa Neiro Olga Moreno Isabel Pantoja E incluso A la mismísima Ana Rosa Quintana Y otras tantas Que han sido Lo suficientemente dignas Para no venderse A una productora Que vende Un feminismo selectivo De pensamiento Único impuesto Y sin opción A ser cuestionado Siempre que quieras Conservar Tu puesto de trabajo Con este tipo De actitudes Y prácticas Dudo Honestamente Que cualquiera Y cada uno De ellos Tenga cabida En otras productoras O espacios televisivos Ya que la fábrica De la tele Se ha encargado De moldearlos Y modelarlos A su imagen Y semejanza Donde la ética La moral Los principios Y el comportamiento Son cuestionados Y de dudosa credibilidad Para nombrar A Sálvame Como patrimonio Y bien cultural Hay que estar zumbado Y tener pocas luces Para solicitar Este tipo De galardón O reconocimiento Así que Ya hemos finalizado Y desde aquí Espero Que te haya gustado Aprovecho Para decirte Que te animes A dejar Tu comentario En la cajita De descripción Que le des un buen like Que te suscribas De forma totalmente gratuita Que actives la campanita Con todas sus notificaciones Y que si compartes Este vídeo Me estás ayudando A crecer Dándome visibilidad De forma totalmente gratuita Desde aquí Quiero darte las gracias Por ayudarme a crecer Gracias por ayudarme a crecer